6.5, el Tribunal Supremo concedió al Partido Independentista puertorriqueño la adjudicación de sobre 9.000 endosos que habían sido impugnados por el Partido Popular Democrático, logrando así completar los requisitos para obtener su franquicia electoral. El secretario general del PIB, Juan del Mao, exigió a la Comisión Estatal de Elecciones que emita la certificación de reinscripción a la colectividad lo más pronto posible. Esta sería la tercera vez consecutiva que el Partido Independentista consigue inscribirse como partido por vía de recogido de endosos y no por la cantidad de votos obtenidos en unas elecciones generales. El tiempo es lo próximo.